Hola de nuevo y bienvenidos a otro vídeo donde voy a dar 10 razones por las que adoro Construz. Voy a dar 10 razones, son muchas más, pero bueno, el vídeo tiene que tener un principio y un fin, así que voy a dar las razones que creo más importantes por las que Construz es posiblemente de los mejores motores de videojuegos que hay hoy en día. Es que unidí, es que unidí. Así que nada, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y todo el rollo y vamos a empezar. Primera razón por la que adoro Construz. La curva de aprendizaje. No hay ningún programa, al menos que yo haya probado, con una curva de aprendizaje tan liviana como la de Construz. Hay algunos que, como Scratch y este tipo de programas, que puede ser que se le acerque. Nada que ver. Nada que ver después en posibilidades de ampliar a todo. O sea, a la hora de entrar a la Construz es posiblemente el mejor programa que hay. La curva de aprendizaje es así. Es muy bajita y cualquiera que sepa cuatro tonterías o que no sepa nada, en unas horas se está haciendo cositas con Construz. Creo que no hay ningún motor, al menos de los conocidos, que sea tan fácil de entrarle como a Construz de inicio. Sin saber nada de programación y de videojuegos, ni nada. Segunda razón por la cara de ahora o Construz, el sistema de eventos. Para mí tiene el mejor sistema de eventos que hay. O sea, me gusta también mucho el de Fusion, que es por rejillas, pero es bastante diferente al de Construz. Creo que el de Construz es bastante mejor que el de Fusion, que es el único que, digamos, le puede hacer sombra. Luego está Ledevelop, que tiene un sistema muy parecido, pero tienes que tirar más de JavaScript, ¿vale? No está tan pensado en eventos como Construz. Y lo demás es porquería. O sea, en un real sí están los blueprint de esos, que sí, es que es muy bueno todo lo que tú quieras. Estar desactivando bombas ahí con un millón de cables, eso es una locura. El sistema de eventos de Construz, para mí es perfecto. O sea, es legible, bien estructurado, lo puedes ordenar como quieras, es maravilloso. Y bueno, luego está Unity con su... Hay juegos en Unity sin programar y lo que... Bueno, ¿para qué hablan? De Game Maker ya ni hablamos con el sistema de drag and drop que tiene, como lo llaman, que eso no vale para nada. Si vas a usar Game Maker, usa GML. Es más fácil y mejor. Lo dicho, tiene el mejor sistema de eventos que hay para crear videojuegos. Muy bien pensado, estructurado y funciona a la perfección. No entiendo como otros programas, como el aclamado Unity, no han copiado esto. Pero bueno, ellos sabrán. Tercera razón por la que de oro Construz, la flexibilidad. Como tiene un sistema de eventos tan bueno, aparte te da una libertad total. O sea, Construz funciona. Tienes los layers, ¿vale? Los layouts, perdón, que son donde va la parte gráfica, digamos, del juego, los sprites y todo eso. Y luego tienes las hojas de eventos. Las hojas de eventos son lo que le dan la lógica al juego. En Construz tú puedes tener un layout que obedezca a una hoja de eventos. Puedes meter hojas de eventos dentro de otras hojas de eventos. Es decir, en una hoja de eventos puedes tener enlazadas todas las que quieras. Puedes tener varios layouts que obedezcan a la misma hoja de eventos. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y dentro de todo esto, que digamos lo principal, de hojas de eventos, layouts, etcétera, etcétera, está el tema de variables. Que tú declaras una variable en cualquier hoja de eventos y la puedes llamar desde otra simplemente poniendo, cambiarle el valor porque sí. ¿Vale? No hace falta que esté en esta hoja ni en la otra ni nada de eso. O sea, es maravilloso por no hablar de lo que tienen todos los grupos, etcétera, para organizarlo y tal. Es muy, muy, muy flexible el programa, el motor de Construz. De lo mejorcito que he visto yo. Por ejemplo, tú puedes tener una hoja de eventos y tener ahí todas las funciones. Y luego desde otra hoja de eventos simplemente la llamas y se ejecuta, ya está. No tienes que hacer nada especial o follones de meter la hoja de eventos allí. No, 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 no. Tú puedes tener una ahí que no la llame nadie y tú solo llamas a las funciones de esa hoja de eventos. Es lo mismo que lo de las variables. Tú puedes meter un Sprite, hacer copias del mismo y si ese Sprite tiene una variable local, cada uno, ¿vale? Puedes poner el valor que quieras a su variable local. No tienes por qué tener todos el mismo valor, en fin, una serie de cosas que eso es maravilloso. La flexibilidad de Construz es increíble, ¿vale? Puedes organizarte como te dé la gana. No te va a poner restricciones para nada. Cuarta razón por la que ha de Euroconstruz, la rapidez de desarrollo. Todo esto viene a raíz de la flexibilidad, de su sistema de eventos y de lo fácil que es, entre comillas, ¿vale? Usar Construz. ¿Qué pasa con esto? Que tú puedes desarrollar juegos muy rápidamente. Incluso hay muchísima gente que usa Unity para sus proyectos finales, pero prototipan en Construz. ¿Por qué? Porque ganan tiempo, es evidente. Si prototipan en un programa antes de llevarlo al otro es porque en este programa ganan tiempo. Esto llevará a confusiones, decir, vale, es que solo vale para prototipar porque bla, 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 bla. Milongas, ¿vale? En Construz tú puedes terminar un juego perfectamente profesional. Hace poco hemos tenido una entrevista con Javi sobre Kingdom of Arcadia, creado en Construz y publicado en consolas. O sea que en Construz tú puedes terminar perfectamente un juego completo, bien acabado, profesional, como te dé la gana. Evidentemente lleva más trabajo un juego, digamos, grande que un juego pequeño, pero bueno, estos son milongas que ya sabéis todos. Pero la rapidez con la que se desarrolla en Construz es superior a la del resto de programas. Tú, si coges a uno que sepa mucho de Unity y uno que sepa mucho de Construz y los pones a hacer el mismo proyecto, estamos hablando de 2D, ¿vale? Construz no hace 3D. El de Construz, si el proyecto es de una semana, el de Construz te lo va a terminar en 3 días. El de Unity puede ser que tardes en 3 meses y esto es por la facilidad que te da el motor y lo bien pensado que está para el 2D. Unity al fin y al cabo es para hacer 3D. Puedes hacer 3D, 2D, sí, hay mucha mierda, todo lo que tú quieras. Pero a la hora de rapidez de desarrollo, Unity fuera. Construz es posiblemente de los motores con los que más rápido vas a desarrollar un videojuego. ¿Qué interacción por la que ha de Euroconstruz? Los comportamientos o behavior. Los comportamientos son plugins que puedes hacer para poner comportamientos, los sprays de tipo plataforma, de bala, de coche, físicas, interpolaciones, rotaciones, en fin, un montón de cosas que ya te da pre-hecho que tú puedes asignar. Eso hablando de plugins, de behavior para objetos. Tienes otro tipo de plugin para muchas más cosas. ¿Qué pasa con esto? Lo que te facilita mucho la vida, por lo tanto puedes trabajar mucho más rápido. Mucha gente se piensa que esto es malo porque piensa que te encorsetas ahí. No, es que tienes que usarlo. No, no, no. Tú puedes usarlo, luego puedes modificarlos o puedes crearlos tú desde los eventos sin tener que usarlos. Eso simplemente te da agilidad a la hora de hacer las cosas. Si tú vas a hacer un personaje que salte, hostia, pues usa el plugin que ya te da la gravedad, ya te da la fuerza de salto, la fuerza de caída, te da las colisiones, te lo da todo. Entonces, es lo mismo, cogerlo de ahí que hacerlo tú y todo eso que te da tú lo puedes modificar si te da la gana. Entonces, eso es maravilloso. O cogerlo simplemente para que ya te dé las colisiones, ya tengas las colisiones detectadas y tú luego lo programas, si quieres, en fin, puedes hacer lo que te dé la gana. Después, todo esto por poner un ejemplo, ¿vale? Ahí hay plugin para todo prácticamente. Sexta razón por la que ha de OroConstruc, el remote preview. ¿Qué es el remote preview? El remote preview es tú cuando estás haciendo un juego, cualquier motor, tú le das a reproducir y reproduce y ves lo que está hecho. ¿Qué pasa? Que si quieres probarlo en móvil o dárselo a un amigo para que lo pruebe, tienes que compilar, tienes que mandárselo o subirlo a un portal o subirlo a algún sitio para probarlo. El remote preview te evita esto, tú le das al remote preview y te da un link. Tú ese link se lo pasas a quien quieras y puedes probar el juego. No hace falta que compiles, no hace falta que lo descargues, incluso te da el código QR, que tú lo escaneas con tu móvil, clic, clic y lo pruebas en el móvil directamente. Esto es maravilloso porque te ahorra aún más tiempo. Tú estás haciendo tu juego, uy, he implementado esto, remote preview, escaneo el QR, hostia, funciona de puta manera en el móvil, venga, para adelante. Y eso mucha gente no lo aprecia, pero es maravilloso. Incluso estás haciendo un directo que estás haciendo un juego, por ejemplo, o un tutorial, le das al remote preview, coges el enlace que te da, lo pones en el chat y todo el mundo puede probarlo. Genial, maravilloso. Séptima razón por la que ha de OroConstruc, las exportaciones. Los que venimos de OroConstruc 2 lo hemos pasado muy mal en el pasado con las exportaciones, siempre que se salga, de HTML5, ¿vale? Estamos hablando ahora de Android, que es lo más Android, iOS y tal, pero bueno, me centro en Android, que es lo que más conozco. Sí que es verdad que hace tiempo era un puto infierno exportar con OroConstruc 2 para Android y para que funcionase bien, porque el rendimiento era pésimo. Pero ahora con OroConstruc 3 no, ahora son dos clics. Para exportar a HTML5 le das y exportas y ya está, ¿vale? No, no hay más. Y para Android es casi lo mismo. Le das, incluso puedes firmar la aplicación desde el mismo OroConstruc sin salir del programa. Te creas la clave, firmas y te escupe la APK lista para publicar en Google. Eso es la hostia. Además, te da la opción, si quieres, de sacar el proyecto para compilarlo tú en Android Studio o en Córdoba o en no sé dónde más, ¿vale? Te da las opciones que quieras, pero también te permite hacerlo sin salir de OroConstruc. Y esto es maravilloso porque te ahorra mucho dolor en la cabeza. Tú terminas un juego y ya está, y lo puedes exportar para lo que quieras con dos o tres kilignos. Tienes que hacer cambios en ninguno. Evidentemente en Android si quieres ponerle anuncio, reggae, en fin, todo eso ya son otras historias. Pero lo que es exportar para subirlo, el mismo proyecto te vale para todo. Luego te vas a otro motor y todo es un problema. Si te me compilas, te no esta versión. Historia. En Construc de eso han dado un paso hacia adelante de gigante. Octava razón por la que a OroConstruc. El rendimiento. Hablamos de exportaciones. Vamos a hablar de rendimiento. En HTML5 el rendimiento de Construc es de alto nivel. Es altísimo. De hecho, no conozco ningún otro motor como tal, ¿vale? Ahora hablaremos de Faces. Que rinda igual de bien que Construc en HTML5. Ojo, no hablamos de .es ni de todo esto. Hablamos de juegos en HTML5, juegos de navegador. Os pongo un ejemplo. Nosotros cuando abrimos la página de Minibit empezamos a subir juegos. Al principio subimos un montón de juegos de Unity. Y después tuvimos que quitar todos los juegos de Unity. Porque están mal optimizados. Pesta el navegador. Los móviles no van. Los controles apestan porque no están bien. Yo entiendo que puede ser porque estén mal desarrollados. Pero es que aún así el rendimiento de Unity. El famoso Unity o Unity Unity. Comparado con Construc en HTML5. Es apesta. Está año en luz de Construc en este aspecto. De fusión ni hablamos. De HTML5 fusión es basura directamente. De Game Maker creo entender que va bastante bien. Pero no creo que se le acerca el de Construc. De hecho he leído bastante en los foros. Y tienen muchos problemas con HTML5. De Godot ni hablemos. Godot en HTML5 no sé si ni con el 4 mejorarán. Espero que sí. Y aquí es donde entra Phaser. Que Phaser es más una librería. Un framework o no sé cómo llamarlo. En la jerga esta que usan los programadores. Que el rendimiento de Phaser es mejor que el de Construc. Y además tengo un vídeo. Bueno, en este vídeo. En el vídeo hablo de Construc y JetDevelop. Pero hice pruebas con Phaser. Que al final no lo grabé. Pero Phaser superaba a los dos con creces en rendimiento. Pero de lo que son motores como tal. Los más, digamos, famosos. Construc, Godot. Game Maker, Unity, Unreal. En HTML5 no tienen nada que hacer con Construc. Nada. El rendimiento de Construc es de alto rendimiento. Y de lo mojercito que hay si quieres hacer juegos para web. Por extensión para Android funciona exactamente igual. A veces algún correo o algún comentario que me ha llegado. Que tiene algunos problemas. A lo mejor de detección en Android. Pero son cosas puntuales. Yo en mi caso nunca he tenido problemas. El rendimiento siempre ha sido el mismo. En HTML5 que en Android exportado. Quitando las cosas que tiene Android. ¿Vale? Bueno, esto es otro tema que ya hablaremos algún día. Tema de que yo por web puedo hacer muchísimas más cosas que Android. No te deja porque es Google. ¿Vale? A Google no hay que entenderlo. Simplemente hay que adaptarse. Así que en rendimiento ya os digo. Ni Unity ni mierdas. En rendimiento en HTML5 no hay nada como Construc. Con permiso de Facebook. Novena razón por la que adoro Construc. Las constantes actualizaciones. Construc actualiza y no exagero. Entre dos y tres veces por semana. Eso no hay ningún motor, ningún engine, ni ningún programa que actualice tanto y tan rápido como Construc. De hecho, no me da tiempo a seguir el ritmo. Directamente yo hay muchas cosas que todavía no he probado y llevan meses ya que las han sacado. Construc funciona de la siguiente manera. Ellos tienen una estable. ¿Vale? Que es lo que uso yo normalmente. Yo voy de estable a estable. Y van sacando todas las semanas. Entre dos y tres. ¿Vale? Varía. Algunas semanas una solo. Algunas semanas dos. Algunas tres. Van sacando betas. Que son cosas que le van metiendo. Mejoras. Arreglos de bug. El plugin que meten. B-capierre. Lo que sea. Van metiendo y cuando llevan varias betas hechas. Entonces te meten una estable. Una al mes más o menos. ¿Vale? Esto es así. Una al mes más o menos. No sé exactamente porque no es periódico. ¿Vale? No es esta fecha a esta fecha. Pero más o menos es así. Yo solo actualizo de estable a estable. ¿Qué pasa? Que cada vez que actualizo una estable. Una vez al mes o así. Como hemos dicho. Pues tengo un montón de mejoras. Pero es que hasta la siguiente no me da tiempo a verlas todas. ¿Vale? Y esto es maravilloso. Tú luego te vas a programas como fusión. Puedes estar perfectamente seis meses sin recibir una actualización. Y si te quejas en el foro te banea. ¿Vale? Entonces esto está bastante bien. Esto hace. A veces te satura. Decir. Joder. No paran de meter cosas que quiero probar y no me da tiempo. Pero por otro lado. Dices. Joder. Señal de que el motor va bien. Así que como lo veo yo. Las actualizaciones de construida. A día de hoy no tienen rivales en ningún otro motor. En ningún otro motor. Actualiza tanto y tan rápido como construida. Esto es así. No hay discusión. Se puede ver. No es opinión. ¿Vale? Son datos. Y décima razón. Y última. Esto ya es más personal. Digamos. Serían las políticas entre comillas de empresa. ¿Por qué las políticas? Es decir. Yo tengo claro que quiero hacer juego. De navegador. Juegos pequeños. Sé que todo el mundo los odia. Yo no. A mí me gustan. Por estar solo los exportos Android. ¿Vale? Porque digamos que es el mercado más grande. De juegos pequeños. Y Construct tiene la línea clara. ¿Vale? De que va enfocado al navegador. De hecho se ha convertido en el referente. Si quieres hacer juegos para navegador. Hablamos siempre de dónde. ¿Vale? Entonces esto es algo que a mí me tira mucho. Porque van en línea lo que yo busco. Es exactamente lo que yo quiero. Y esto se junta a que tú por ejemplo. Tienes dudas y preguntas en el foro. Incluso Ashley que es el programador principal de Construct. ¿Vale? Digamos el que lo creo. Junto a su hermano Tom. Te contesta muchas veces. A ti o a otros. Y contesta con dudas que tienes. Con tal y con cual. Y eso te da mucha tranquilidad. Y quieras que no. Pues oye. Te da gusto. ¿Vale? Que se preocupa por la gente. Que escucha a la gente. De hecho cuando salió Construct 3. O se anunció el lanzamiento. Pues bueno. Al ser por pago por cuotas. ¿Vale? No sé. Son 90 o 100 euros al año. Pues hubieron follones en los foros. ¿Vale? Mucha gente se quejaba. Es normal. Estaba acostumbrado a un pago de Construct 2. Y ellos explicaron sus motivos. Puedes estar de acuerdo o no. Pero son gente que responde. ¿Vale? Y eso está muy bien. Porque luego llegan empresas como Clifteam. Y tú preguntas en su foro. Oye. ¿Cuándo va a salir Fusion 3? Y te banean. ¿Vale? En este caso no. Otras empresas a lo mejor más grandes. Como puede ser Unity o Unreal. No te va a contestar el director jefe de no sé qué historia. ¿Vale? Aquí tú preguntas. Y normalmente te contestan los propios usuarios. Pero cuando son cosas concretas. O más complejas. O sobre el motor. Suele contestar Ashley. O suele contestar alguno de... Del equipo técnico. Y esto... Esto se agradece. ¿Vale? Esto hace que uno esté a gusto con el motor. Aun con la putada de tener que pagar al año. Pero bueno. Te compensa. Al menos en mi caso. Me lo puedo permitir. Y por eso yo soy una persona que mira quién hay detrás de lo que estoy usando. ¿Vale? Porque si según a dónde vaya. Yo dejo de usarlo. ¿No? Por ejemplo. Game Maker. De Jojo Game. Ya la ha comprado. La compró una empresa. Ahora la ha comprado otra. O no sé qué día os llevan. ¿Qué pasa? Que de una empresa a otra pueden cambiar las cosas. Pueden cambiar la dirección que lleve el motor. O a lo mejor tú tienes una idea. Porque el motor va en una dirección. Y tú estás de acuerdo. O te compensa. O es lo que tú buscas. Y en el momento que lo ha comprado otro ya ha cambiado. Entonces. Es un poco. No sé. Yo en ese aspecto. Yo son cosas que miro. No. Tampoco mucho. ¿Vale? No. Tampoco un factor muy decisivo. Pero sí son cosas que me importan. Así que. Nada. Esta sería. Pues una. Otra de las razones por las que adoro Construz. La última. Lo dejo aquí. Hay muchas más. Podría seguir hasta aburrirme. También tiene sus mierdas. ¿Vale? Construz tiene cosas que tiene que mejorar. Como todos los motores. Tiene cosas que no van como tienen que ir. Y que bueno. Ya las irán mejorando. Pero eso pasa en todos los sitios. Todos los programas tienen sus mierdas. Todos los programas tienen cosas buenas. Tienen cosas malas. Y ya depende de cada uno lo que quiero usar. Estas son. 10 de las razones por las que a mí Construz me gusta. Lo uso. Lo voy a seguir usando hasta que. No lo use. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si estáis de acuerdo. O si no estáis de acuerdo. Podéis dejarlo en los comentarios. Leo siempre todos los comentarios. A veces se me olvida contestar. Pero normalmente contesto. Y nada. Como veréis. Estoy haciendo algunos cambios en el canal. A ver si viene más gente. Y si no viene. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis el like. A la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Es que unidí. Es que unidí. ¡Inseñor! ¡Inseñor!